Tuve una crisis psicótica, eso te hace salir de la realidad, estaba teniendo unas pesadillas muy reales y cuando me desperté ya no podía diferenciar qué era la realidad y qué era mentira. Estaba muy asustada y estaba sola en un hotel, entonces lo primero que hice fue como, no sé por qué, ver Instagram, superadista en Instagram en medio de una crisis y viendo Instagram me puse a leer los comentarios y empecé a llorar y empecé a sentirme como que ya no quería más y que me quería dar por vencida y me sentí muy sola, o sea que me da miedo a veces estar conmigo misma cuando estoy así porque tengo muchos pensamientos, entonces lo primero que hice fue hacer un en vivo como para conectarme con alguien, hablar y yo empecé como a hablar, soy sola, me está pasando eso y sabes que la gente fue súper linda, yo pensaba que antes se iban a burlar y yo decía, está bien, pero necesito que alguien esté hablando conmigo o que alguien me vea, mi mamá o alguien, no sé por qué mi mente estaba funcionando así en ese momento y empecé a hablar con la gente y me empezaron a decir como, cálmate, pues a mí también me pasa lo mismo, respira.